No cumplir con las medidas de la Organización Mundial de la Salud y la OPS en un país como el nuestro significa un genocidio más, dijo la activista política Cintia Vega Cruz, exiliada por la situación sociopolítica que vive Nicaragua. Ellos están buscando la masificación de la pandemia, han utilizado a sus bases políticas para que sirvan de vehículo y transmitir con mayor rapidez el virus porque lo que ellos están planificando o mejor dicho ya ejecutando es un genocidio más contra el pueblo de Nicaragua. Les pido a todos que nos cuidemos, que estemos claros, aquí el virus no distingue, no distingue condición política, social de ningún tipo. Sin embargo, entre más nos cuidemos, más probabilidades tendremos de sobrevivir a la pandemia y a la dictadura porque nosotros tenemos una pandemia que comenzó en 1979 y aún nos sigue azotando, nos sigue matando, nos sigue llevando a la pobreza y por eso debemos de estar muy seguros de todas las condiciones que estamos haciendo para cuidar nuestra salud, para cuidar al vecino, para cuidar a la familia, etc. La activista se refirió a la salida de los reos comunes y a la injusticia de tener a los presos políticos tras las rejas ante la pandemia. Con la salida de los reos comunes vemos una situación muy peligrosa para la sociedad, para la seguridad de la ciudadanía porque salieron delincuentes de alta peligrosidad como narcotraficantes, asesinos y violadores, en cuenta el asesino de la periodista de la prensa hace muchos años. Creo que ahí se debió manejar de una manera diferente, únicamente tomar en cuenta reos que hubiesen cumplido más del 70% de su condena y que tuvieran una situación, una prescripción médica vulnerable ante esta pandemia. Se supone que ese es uno de los objetivos del indulto. Manejamos que hubo incluso narcotraficantes que pagaron para comprar su salida. Con el tema de nuestros hermanos presos políticos, ellos debieron haber sido los primeros en salir, no han salido ninguno. La dictadura mantiene a nuestros hermanos injustamente encarcelados. Elevo una petición, un SOS ante los organismos internacionales de derechos humanos y los gobiernos que nos han apoyado fuertemente en estos últimos meses para que hagan una mayor presión para la salida de nuestros hermanos porque se trata de su vida, se trata de una situación de vida o muerte. Para Noticias 12, Castalia Zapata.